Ay, no, nunca más como ve, se veía serio este niño que traiga ya la orquesta Kobe, arrechera, calentura, vio, que, que, dale aulete a esa pista Toma lo tuyo y déjame lo mío, mío, toma lo tuyo y déjame lo mío, mío Toma y toma y déjame lo mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío Tío, 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 ese culo es mío, quiero bebé, estoy que me perreo Esto es un estilo bien bacano, bien sabroso, pa' que lo baile y lo goce y lo baile como pueda Esto es un estilo bien bacano, bien sabroso, pa' que lo baile y lo goce y lo baile como pueda Báil, 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 báil Báilalo, mueve el pompe Báilalo, mueve el pompe Muévelo, mueve el pompe Muévelo, 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 muévelo Muévelo con arrechera, muévelo como tú quieras Muévelo con arrechera, muévelo como tú quieras Pa' que sufra trauma, pa' que sufra trauma Muévelo con arrechera, muévelo como tú quieras Pa' que sufra trauma, pa' que sufra trauma Toma lo tuyo y déjame lo mío, mío Toma lo tuyo y déjame lo mío, mío Toma lo tuyo y déjame lo mío, mío Toma y toma y déjame los míos Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío 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 Báilalo, mueve el pompe Muévelo, mueve el pompe Muévelo, muévelo, muévelo Toma lo tuyo y déjame lo mío Toma lo tuyo y déjame lo mío Toma y toma y déjame lo mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío tomá lo suyo y déjamelo mío tomá lo suyo, ¡déjamelo mío! Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, qué rico, qué rico, Dios mío No le importa a usted, no me asave Scriptura por nada Se veía hacer yo, este niño, ve, con Polo en la casa Dímelo, 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 Coby La rompiste otra vez, ¿oyó? Mi lady Ay, loco, te la tuve, Fogayó